Contra Coti. Y escuchen cómo califica a Virginia a Nicolás. Mirá. Panamínico es demasiado pelotito. No, no. Chicos, no, lo quiero. Es un pibe inteligente para un montón de cosas y muy chiquitito para otras. Sí, pero a ver, me hace decir que no te da cuenta que estoy fumando y empiezo a cantar Tan enamorado de ti. Tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. Igual, nada, que haga lo que quiera, pero que a mí no me busque. No, escuché lo otro día, me hizo. Yo estaba acá y me dice, ¿unimos juntos? Le digo, sí. Al rato me dice, bueno, pará que voy a hablar con los bros. Uy, ¿qué dice así? Sí. ¿Para que me voy a hablar con los bros? No, no, peor, me dice, tengo una brounión. No. Hermano de 16 es igual a él. O sea, es re inteligente para algunas cosas y para otras. Para otras es terrible. Ya digan brounión. Ya, es de nada, no es secante. Menos mal que pararon con el... El Spiderman porque era para pasar. Pegarse un cuchado. Ay, estoy, quiero buscar mi ropa afuera. Anda, si está pasando algo, voy yo después. ¿Me acompañás? Se queda muy obvio si te acompaña. No, no queda obvio, boluda. Bueno, yo voy. ¿Dónde está? En el secarropa. Jueves en... Jueves en... ¿Yo? No. Bauti, está re jueves. Vemos en experiencias mías, pero que no necesariamente las estoy viviendo. Sí. Pero no más fuerte. Sí, 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 sí. Algo vio. Fue una enojada. Fue así. Porque cuando estábamos fumando, le digo a Bauti, Bauti, estás re jueves. Sabes el término mansa. Sí. Bueno. Bauti, ¿qué es eso? Yo tampoco sé pelotón. Es como re... O sea, en el medio, ¿entendés? Tipo jueves. Ah, se ha remetido. Claro, remetido. Y recién estaban los tres. Estaba Bautista, Coti y Nicolás. Y paso y le digo... Y no digo nada. Y Nicolás me dice, ¿qué haces jueves? Y le digo, no, no. Jueves no. Jueves está Bauti ahí. Y me fui. Bueno, capaz que me voy a dar un ratito. Sí. Un ratito. Sí, te vas a rir. No sé. Chau, nos vemos ni cruces. Flor está celosa y Coti va por todo, Laura. Sí, Coti, bueno, hoy estuvo llorando porque dice que no tiene dónde estar, que se siente sola, más que el cumpleaños. Lo que pasa es que ella quiere estar con los bros. Y ahí en el bros, en el medio, está esta novela de Flor y Nico. Bauti la tiene recalada, el chino ni te digo. Las chicas no le dan bolilla. Entonces, la aventura es como peligrosa. Ese es el problema. Ahora que me diste el pie justo, porque hablando de la cumpleañera de Coti, y así la pasó, mirá.